¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? Arriba esa manito, venga, toda la gente que está contenta Eso papá, vamos con esa canción chévere que te gusta Eso, arriba la manito todo el mundo que está gozando Eso, eso, que rico que estén aquí pasándola sabroso Gracias a Dios tenemos un clima rico hoy Hay que aprovecharlo Arriba la mujer Agua Señoras y señores, esta es la Internacional Sonora Dinamita Agua Agua Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un caramba, vamos a cazar de gas Con un rezo y un caramba, vamos a cazar de gas Andresito 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 Vaya palmi Arriba esa palmita Y esa palmita donde están caballeros Y esa palmita donde están caballeros Y donde estas Aguillas Ahí viene la bruja caramba Por el horizonte Ahí viene la bruja caramba Por el horizonte Uno dicen que es Margarita La otra es Juanamonte Otro dicen que es Margarita La otra es Juanamonte Ahí viene la bruja caramba Por el caminito Ahí viene la bruja caramba Por el caminito Vamos, vamos, vamos a casar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a casar la bruja mami Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Y ustedes saben quién llegó? Llegó la dinamita La internacional Y en Margarita Y en San Juárez Y en San Juárez Sí señor El resto es fotocopia mal hecha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oye Vamos, vamos, vamos Yo fui a casar la bruja Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mañana regresamos De película Y un saludo Para todos los sonideros del mundo ¡Ahí! ¡Pumá! ¡Ojá! ¡Pumá!